Y el Tomarreto inicia en 3, 2, 1. Tomarreto. Ramón Montoya estaba ayudando, no puede ser posible. La Leona va con mucha velocidad y tiempo. ¿Qué pasó? Los 10 años nos hicieron presentes. Me agarró la pierna allá atrás. Un momento, Chavana. ¿Esto se vale? Esa amonestación. Fue impresionante. Se tiene que repetir esto, Harry. ¿Tienes condición? Como la guijuela, no sé cómo se murió. Es cabullón. Vean cómo se mete a pesar de que Ramón Montoya lo detiene. Vean la velocidad que adquiere. Y fue verdaderamente impresionante. Vean cómo se va, como que volando, no sé. Ni se ve. Observen cómo. A ver, ¿qué pasó ahí? Ahí está el detalle. ¿Qué pasó ahí? Ahí está el detalle. ¿Por qué está pasando esto? Están cayendo corazones del cielo, Chavis. Ah, caray. Vean a Harry. Vean a Harry. ¿Cómo le hizo? Ya está para el otro lado, mira. Pues es que tiene menos peso, Chavis. Como si cabe donde sea, ¿verdad? Oye, no será el hombre elástico de los cuatro fantásticos. Sí, sí ha de ser. Felicidades a Harry. Felicidades a Harry. Felicidades a Harry. Felicidades a Harry. ¡Gracias!